¡Feliz inicio de semana! Ya estamos de vuelta con nuestro segmento del tiempo. Mi colega Félix Hernández tiene la tarde libre. Y bueno, pues ha sido un lunes algo gris, con tormentas dispersas sobre la zona costera y echándole un vistazo a la marina aquí en el centro de Corpus Christi, la bahía. También lluvias y tormentas eléctricas dispersas se han desplazado hacia el interior desde la costa durante la tarde, provocando así que las temperaturas se mantengan entre los 70 y 80 grados. Dependiendo ya de la ubicación de los chubascos, un poco menos caluroso donde encontramos esa lluvia. Y durante las próximas horas quedamos con condiciones más tranquilas, con una breve pausa en la lluvia hasta la medianoche. Las temperaturas van a disminuir a los bajos 80 y altos 70 esta noche. El patrón lluvioso se mantendrá por el resto de la semana. Durante las próximas tardes, sin embargo, pudiéramos, bueno, pues experimentar chubascos y tormentas eléctricas dispersas. La probabilidad de lluvia se mantiene alta esta semana. Y para el día de mañana martes, se espera una mayor probabilidad de aguaceros. Los nuevos totales de lluvia serán menos de un cuarto de pulgada para la mayoría de nuestra región. Así que todavía no guarden sus paraguas ni su impermeable. Y bueno, ve aquí para allá que vaya planificando el resto de la semana. La lluvia ayudará a mantener las altas temperaturas por debajo del promedio en los altos 80. Y se mantendrá por debajo del promedio durante la mayor parte de la semana. Las tardes ofrecerán una ligera brisa del sureste de 10 a 15 millas por hora. Así que si tiene planes para el fin de semana festivo por el día de independencia, seguirá fresco el pronóstico. Y las probabilidades de lluvia tienen a disminuir empezando el viernes, pero aún están en el pronóstico para lo que es el fin de semana.